Nada, muy feliz de estar acá en Tartagal haciendo este espectáculo, que bueno, vengo haciéndolo hace un tiempo y muy pocas veces lo voy a poder hacer acá en Tartagal, así que nada, estoy muy contento y de ver este espacio que, bueno, apoyar un poco para que crezca y de paso colaborar también con la comunidad de La Pacho II para, bueno, para poder ayudar un poco para esta fiesta, ¿no? Vimos la colaboración de la gente, ¿no? Fue todo un éxito, vino, participó y se rió sobre todo. Sí, la verdad que mucha gente amiga, así que muy feliz también, mi familia, nada, muy, muy, muy contento. Comentanos, ¿hace cuánto que estás realizando esto? Y este espectáculo lo armé en el 2011 aproximadamente, fue sufriendo modificación, obviamente, al principio era para el teatro y después lo fui adaptando para hacerlo en festivales de calle, pero aproximadamente desde 2011 que lo vengo haciendo. Tenemos el gusto de saber que vamos a estar presenciando también el día de mañana. Y mañana si no llueve, si no llega a llover, haremos ahí una función en la Plaza San Martín, los esperamos también para que vengan y nada, se diviertan un rato.